La financiación de los partidos siempre ha sido un problema en España. Eso, yo no sé si de siempre, pero de hace muchísimo tiempo, eso se sabía. O sea, no era algo que no se conociera. Y, sin embargo, se iba tolerando porque, no sé, nuestro país es muy particular en esas cosas. Ahora ha salido a la luz pública un montón de problemas de varios partidos. De todos los partidos que han estado en el poder, el que no ha estado en el poder no ha tenido posibilidad de meter la mano en la caja. O sea, yo creo que habría que hacer una especie de borrón y cuento nuevo, aunque suena fatal decir esto. Pero es que yo creo que no tendríamos suficientes juzgados ni suficientes carceles para resolver ese problema. Yo creo que el problema es demasiado gordo. ¿Pero por qué es demasiado gordo? Porque, y yo voy a decir algo tremendamente impopular. Es decir, no es que tengamos gobiernos corruptos, es que estamos en una sociedad corrupta. Si yo el otro día, y voy a contar una anécdota porque creo que es ilustrativa. Estaba en un taxi en Madrid. Me gusta hablar con los taxistas porque dan información de cómo sienten, de cómo piensan. Y al llegar al destino me dice, fíjate, esto es la corrupción. Esto es un escándalo. Empieza a largar una perolata sobre la corrupción. Y dice, ¿usted cree que yo ahora, después de lo que he visto, me encuentro una cartera ahí con dinero y voy y la devuelvo? Es decir, ya ese señor se estaba justificando de quedarse con la cartera. Con los índices absolutamente demenciales que tiene Canarias de paro, señor Alonso, ¿se le ocurre alguna receta? No mágica porque no existe, pero alguna receta para intentar sacar a la gente del desempleo. La primera, déjennos trabajar. A los empresarios. Claro. Yo tengo muchas experiencias de hablar con alumnos y eso. Y a veces he tenido la oportunidad de hablar con grupos de alumnos y les pregunto, ¿quién tiene vocación empresarial? Y todos siguen mirando uno a otro. O sea que no hay vocación empresarial. Y una sociedad no puede estar compuesta por gente que solo quiere ser funcionario. Que tienen que haber funcionarios y que es muy digna la profesión de funcionario. Pero no exclusivamente. Es decir, un país no puede caminar solo con funcionarios.